Desde sus comienzos, la fotografía latinoamericana ha tenido grandes exponentes mujeres que ayudaron a desarrollar esta disciplina en la región. Sin embargo, ante la historia contada, la presencia femenina ha quedado en un segundo plano. Soy Juanita Solano, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Les invito a que me acompañen en Oblicuo, Visiones de la Fotografía, un podcast en donde conoceremos historias de fotógrafas latinoamericanas que nos contarán cómo han derribado paradigmas con su cámara en mano. Pero lo que a mí me atraía mucho, más que la lucha misma, eran las personas, ellos. Y eso es lo que me llevó a acercarme a ellos y estar, por ejemplo, en el caso de la momia, poder ir a su casa. Fue una historia que fue dividida entre cinco fotógrafos. Había una persona que iba a ser animales grandes, otra persona iba a ser insectos. Bueno, a mí y a Iván nos encargaron documentar a los wawarani, que es la gente que vive en el Parque Nacional Yasuní. Yo soy una fotógrafa documental y trabajo temas de justicia social por lo general. Y casi siempre trabajo ensayos de largo aliento, lo cual quiere decir que me demoro lo que se demore el proyecto. En este caso fueron unos tres años mientras nos conocíamos, mientras yo iba a Buenaventuras en cámara. Puedes escucharnos a partir del 13 de septiembre en tu plataforma de podcast favorita. Gracias. Gracias. Gracias.